Es a dos o tres, ¿vale, chavales? Venga en Granada y por tu leyenda ¡Vamos, blanco! ¡Vamos, blanco! ¡Venga! ¡Vamos, blanco! ¡Vamos, blanco! ¡Vamos, blanco! ¡Señores, respeto! Yo, 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 yo Quiero un ruido para Granada, ¿qué pasa? ¡Uno, tiempo! La verdad es que todo el mundo ya te aclama Se creen que vas a ganar aquí fuera en sala Pero la verdad no te engañes pa' cara Te has puesto aquí para que te torte la cara Eso es a dos o es a tres, me la suda Porque esto es improvisación ¿Lo sabes, mamón? Has venido con la escrita para llevarte una humillación Humillación, compadre, ¿qué coño me cuenta? Ya te doy mil vueltas y en lo talla de feca Que me metes una hostia, te rompo la cara Y soy conocido como el monstruo de las galletas Me compone y dame cuenta Déjatelo, pero acabo contigo Eres otro puto consentido Las rocas solo se quitan del camino Se quitan del camino, es verdad, mi boy Así que ten cuidado porque esto es lo que soy Reparten las galletas, ¿verdad, Chloe? Te doy un guantazo y eres chisajoy Reparte, pedazo de mamón Chino, ¿por qué? Esa es la leyenda Hablas de mis muertos con conuda experta Me cago en ellos con la boca abierta A mí me parece perfecto A los muertos, a los muertos Para ser honestos Yo me comunico con la Ouija, con ellos Solo para ser siniestro No puedes hacerlo porque yo cruzo el Atlántico En verdad, tú eres lamentable Yo derramo tanta sangre que hago ritual satánico Sí, eso es verdad, pero ten cuidado, loco Porque yo te marco en las iniciales Yo también hago la Ouija Pero para hablar con la puta madre de mis rivales No, 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 no Primo, este es el renuncio Sabes hacer muchos rituales Ponme una copa de ritual Y me haces un guán el prepúrcio Eso no me cuenta No puedes hacerlo porque ya te triplico Hablas de estrella, yo te meto lo Ay, loco, simple, ya te triplico Espérate porque ya te parto Te mueres de un infarto y ya te triplico Está tan gordo este pavo Que dudo que tengas intestino delgado Ah, eso es verdad, primo Tiempo, 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 tiempo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Una, dos, tres, dos, uno! Roca se la lleva un ruido para el granaje, loco ¡Gracias! 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 Gracias.